En esta ocasión vamos a quitar el depósito de líquido limpia para brisas de la F-150 para darle una limpieza, ya que en ocasiones cuando le echas algún producto para limpia para brisas se llega a manchar demasiado, entonces si tú lo quieres sacar del vehículo para darle una mejor limpieza ahorita te voy a explicar cómo hacer para desmontarlo para empezar, ahí tienen tornillo en esta parte, aquí lleva un tornillo, hay que quitarlo pero por la parte de abajo lleva otro tornillo, el cual es un poco imposible de retirar porque tenemos esta base donde va la batería, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es quitar la batería y ahorita te explico qué paso sigue para recordarte que siempre que quiten una batería hay que empezar por el polo negativo y después el positivo bueno, vamos a empezar quitando la batería y ahorita les continúo diciendo qué es lo que sigue una vez quitada la batería tenemos que quitar la base que es en donde va colocada tenemos que quitar cuatro tornillos que son estos dos y por acá tenemos otros, aquí tenemos el otro y en este otro lado vamos a tener otro tornillo ahí lo pueden ver este lo vamos a hacer con un dado de 10 milímetros y y ¡Suscríbete! 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 Ya sacamos el primero voy a continuar sacando los demás tornillos y ahorita continuamos lo que me estaba pasando también tenemos que retirar este tornillo en total son 5 este lo quitan con un dado de 8 milímetros ahora ves que ya hemos retirado el último tornillo ya podemos quitar esta pieza lo cual creo que también vamos a darle una limpieza a toda esta base que hace que se encuentre con mucha suciedad ya nos retiramos esta parte y ahora si podemos quitar esta base puede estar algo ajustada al principio solo es cuestión de jalar un poco hacia arriba para que pueda saltarse para que pueda saltarse así bueno aquí vamos a tener un arnés en el caso de esta caberneta aquí tenemos un arnés conectado solo hay que despegarlo solamente está conectado y es un arnés que no se utiliza y de este lado vamos a tener esta pieza lo cual hay que desconectarla de aquí para que nos permita liberar esta base voy a hacer esto y ahorita lo continuamos bien, pues para poder retirar esta pieza que es como un receptáculo de vacío es lo que puedo ver, esta manguera que está aquí conectada es de vacío este solamente está enganchado a la base por esta pieza solamente hay que jalar hacia arriba para poderla liberar ya como pueden ver ya se liberó esta pieza y ya tenemos suelta nuestra base a la cual le vamos a dar ahora limpieza legal porque está bastante sucia bien, pues continuando con lo que estamos haciendo el día de hoy que es quitar el depósito de nuestro líquido limpio para brisas vamos a retirar otros tres tornillos que ahora sí tenemos acceso libremente que son estos de este de acá y el de acá lo vamos a hacer con un dado de 13 milímetros esa es la medida, 13 milímetros y acá tenemos otro que es este bueno, voy a retirar esos tres tornillos una vez que llevo retirado los tres tornillos ya podemos quitar nuestro depósito y solamente nos falta quitar esta manguerita que va conectada a la bomba y que va hacia los chisgueteros y desconectar este arnés de la bomba y ahora sí ya tenemos libre nuestro depósito ya lo podemos retirar pues aquí ya tenemos nuestras dos piezas que vamos a limpiar como pueden ver si está un poco sucio nuestro depósito de líquido este, aquí ya la limpieza depende de cada que con que lo quieran hacer yo ahorita lo voy a hacer con un poco de agua un cepillito y un poco de jabón y aquí tenemos la base de la batería que le igual hay que darle una limpieza porque está bastante sucia y bueno, por eso yo voy a realizar la limpieza y voy con un poco de jabón para trastes jabón líquido para trastes y un cepillito para poder retirar toda esta suciedad el otro lo puedo hacer con un pequeño estropado de esos como los que utilicen para lavar los hastes lo pueden echar para limpiar un poco o si tienen alguien que tiene una mano pequeña como la mía incluso pueden meter la mano para poder tallar adentro y pueden realizar esa tarea espero que no se les atore la mano como a vi todo si sale, si sale bueno, pues esa es una de las formas que voy a utilizar bueno, ahorita voy a realizar la limpieza y ahorita les muestro como queda bueno, pues esta es la cara de la que ya lo estoy haciendo con un cepillo y un poco de jabón y ahora vamos a hacer un poco de jabón Como pueden ver ya está quedando un poco blanco Ya está, vamos quitando un poco Y bueno, esta es la manera Que ya lo estoy haciendo Y como pueden ver si Está funcionando Bueno, pues como pueden ver Si está dando resultados Este, ya está quedando un poco más blanco Bueno, ahorita voy a continuar con la limpieza Y ahorita voy a ver los resultados finales Solamente aquí tener mucho cuidado Que no le caiga agua directamente a lo que es la bomba Trata de proteger la bomba Especialmente esta pieza Que no le caiga el chorro directamente de agua Pues aquí están los resultados finales Después de la limpieza Como pueden observar Tiene una mejor presentación Se rota muchísimo más limpio Y lo que es más importante Vamos a tener este Agua muchísimo más limpio Porque el interior también Quedó completamente limpio Lo que nos va a dar una mejor calidad de agua Y aquí puedo observar la base de nuestra batería También ya quedó completamente limpia Ya tiene una mejor presentación Todavía falta que se seque un poquito más Todavía la voy a tener escorriendo otro rato A que se termine de secar Y ya no vamos a quedar Colocar esto nuevamente en el vehículo De cualquier manera Ahorita les voy a gastar todavía un poco del proceso Para colocar estas piezas Bien Pues lo primero que vamos a colocar es el depósito Como recuerdan que quitamos la manguera Ya la volvimos a conectar nuevamente Igual conectamos su arnés eléctrico Y ahora si lo vamos a colocar en su posición Y recuerdan que quitamos tres tornillos El que va acá Y los dos de acá Y el que va acá Son tres tornillos Bueno pues vamos a colocar esos tres tornillos Y ahorita continuamos Bueno pues terminamos de apretar nuestro último tornillo Y nuestro siguiente paso va a ser colocar la base de la batería Y colocar la pieza que quitamos Ya recuerdan esta pieza Que es como receptor de vacío Bueno vamos a colocar esta pieza en la base de batería Y colocar la base Aquí ya colocamos esta pieza que es el receptor de vacío Recuerden que esta pieza nada más va metida a presión Sobre esta parte Y engancha con esta parte Hacia lo que es la base de la batería Esta parte es la que engancha Recuerden que sale hacia arriba Y esta parte es la que engancha Bueno así es como va colocada También hay que colocar este arnés Y recuerden que nada más va enganchado ahí Es un arnés que no se utiliza Pero nada más va enganchado aquí Para sobre todo para que no ande ahí colgando Y vaya a dañarse con la banda del motor Bueno pues para colocar la base Recuerden que lleva cuatro tornillos Los dos de acá arriba Y los dos en la parte inferior Bueno ya colocamos la batería Recuerden que para conectar la batería Lo vamos a hacer a la inversa de como la desconectamos Es decir vamos a cortar primero el lado positivo Y al último el lado negativo Y bueno como pueden observar ya terminamos con esto Ya pueden ver que nuestro depósito de agua Está muchísimo más limpio Al igual que el interior Este en el interior coloqué agua purificada Para evitar que se formen sales Y se vuelva a ensuciar nuevamente Y bueno con esto concluimos el video Espero que les haya servido Para realizar este servicio De mantener viento a su camioneta Este si les gustó el video Regálenme un like Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal